800.000 euros es lo que reclama el Ayuntamiento de Pamplona, redactores, dirección de obra y constructora por la pasarela del Labrid. Finalizado el expediente administrativo y activada la reclamación económica. Vía impuestos, Navarra ha recaudado 1.000 millones de euros en lo que va de año. Ha subido con respecto a 2018 y además la economía ha crecido el 0,8 en un trimestre y el 2,9% en el último año más que la media nacional. Y este 0,8 desde luego rompe totalmente esa senda bajista que teníamos en los dos últimos trimestres del año pasado y desde luego relativiza las incertidumbres con las que cerrábamos el año 2018. El gobierno que dice sentirse preocupado por si Pedro Sánchez opta por llegar a un acuerdo de gobierno con Ciudadanos. El PSOE quiere moverse con cautela y sin prisa y que pasen las elecciones autonómicas. Ciudadanos es el principal opositor al fuero en el Estado y que el presidente Sánchez tenga siquiera la tentación de pactar con un partido de estas características como gobierno de Navarra, evidentemente nos preocupa. Esta será la imagen de la próxima Feria del Toro de Pamplona. El autor es el asturiano César Barrio. Hay una parte en relieve y otra con el dibujo de un toro como si fuera una pintura rupestre. Cien años cumple la Pamplonesa en este 2019, un siglo de historia de la banda municipal de música que puede verse en una muestra fotográfica en el Cibibox Condestable donde se repasan conciertos y salidas por la calle. Torres se suma a la lista de jugadores con problemas en Osasuna. Susto en el entrenamiento y mañana se va a someter a pruebas. Este fin de semana el equipo podría subir a primera aunque se tienen que dar varios resultados favorables. ¡Gracias!